El Rey de la Cuerda Con su voz y repiques, refleja el sentir de la vida misma Wilber Contreras ¿Dónde estarás, amorcito? ¿Dónde estarás? ¿Dónde te encontrarás? ¿Dónde estarás, cariñito? ¿Dónde estarás? ¿Dónde te encontrarás? Ya no soporto este dolor Tu ausencia nos está matando Ya no soporto este dolor Necesito de tu presencia Llévame contigo Junto a tu lado Llévame contigo Junto a tu lado Porque sin tu amor Ya no quiero vivir Si ya no me quieres Mátame de una vez Porque sin tu amor Ya no quiero vivir Si ya no me quieres Mátame de una vez ¿Por qué, amor mío? ¿Por qué me dejas? Si sabes que yo te amo ¡No me quieres ver, amor mío! ¿Dónde estarás, amorcito? ¿Dónde estarás? ¿Dónde te encontrarás? ¿Dónde estarás, cariñito? ¿Dónde estarás? ¿Dónde te encontrarás? Ya no soporto este dolor Tu ausencia me está matando Ya no soporto este dolor Necesito toda tu presencia Llévame contigo Junto a tu lado Llévame contigo Junto a tu lado Porque sin tu amor Ya no quiero vivir Si ya no me quieres Mátame de una vez Porque sin tu amor Ya no quiero vivir Si ya no me quieres Mátame de una vez Llévame contigo Junto a tu lado Porque sin tu amor Ya no quiero vivir Llévame contigo Junto a tu lado Porque sin tu amor Prefiero la muerte Mátame de una vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video